Durante el fin de semana se registraron seis rescates de personas que estuvieron a punto de perecer en el mar. Cuatro de ellos fueron turistas y los otros dos del centro de la ciudad, informó el comandante del Escuarón de Rescate Acuático Municipal, Sergio Cervantes Rodríguez, quien dijo que del viernes hasta la tarde del lunes se registró una alta afluencia de bañistas en todas las zonas de playa de Mazatlán. Con el puente que hubo largo pues arribó bastante gente, bastante turista al puerto y por ende buscaban las playas, entonces afortunadamente todo tuvo tranquilo, sí tuvimos algunos rescates por ahí, algunas seis personas rescatadas, hubo cierto movimiento de oleajes ahí en el mar, de hecho se siguen dando las indicaciones que la gente se bañe en lugares tranquilos. Sergio Cervantes dijo que en cada fin de semana desafortunadamente se sigue presentando el problema de que algunos turistas se meten a bañar con ropa inadecuada o en estado inconveniente. Les indicamos los lugares donde pueden bañarse, pues ellos alegan que está muy lejos la parte donde los estamos mandando, que ellos están enfrente del hotel donde rentan y por ende no se quieren mover de esa área. A parte traen pantalones, camisas, se bañan con camisas, con pantalones, con tenis a veces, ese es el tipo de problema que tenemos. A parte pues ingieren bebidas, vienen a comer y a beber en demasiado y por ende se meten al mar y ahí es donde llegan a tener problemas. Dijo que las condiciones del mar en la mayoría de las zonas de playa son óptimas y solo se mantienen maderas rojas de peligro en las zonas conflictivas, como lo es el tramo de la avenida del mar, desde la bomba del acuario a Valentinos, en playa Brujas y en las escolleras y zonas rocosas de la zona dorada.